If you ain't getting shot by Novavision, you gonna get shot by somebody else, stupid. ¿Qué vas a matar? Me la han bebicho, jale, trata que te vamos a entrar a tiro, oh, sé, descalco a las patas, un Rx pa' meterle a toda esta rata, viviendo con los códigos estos plomos plata, que vas a matar, me la han bebicho, jale, trata que te vamos a entrar a tiro, oh, sé, descalco a las patas. Me comí la calle, ahora me como el mundo, facturando los billetes por segundo, se cayeron, nos quedamos con los puntos, hay que meterle en corillo pa' que se caigan todos juntos, y te hacen un rip, la glopeta se empichona cuando le engancho el chip. Te vaciamos un full clip, y quieren guerra pero ninguno le llega al chip, go, la baby dice que le encanta el flow cuando bajo de Jordan con la green low, hoy me siento a modo cabra como Roche en el tempo, y pa' casarte las máscaras son de soul, yo soy un host, el cabrón eso todos los días, que tú eres que si de frente se ve la cobardía, pa' hacerte la vuelta ley 8 es el guía, te salimos de frente y te llegó tu día. Un R-Sport pa' meterle a toda esta rata, viviendo con los códigos estos plomos plata, que va a matarme el han bebicho, jale, trata que te vamos a entrar a tiro, oh, sé, descalco a las patas. Un R-Sport pa' meterle a toda esta rata, viviendo con los códigos estos plomos plata, que va a matarme el han bebicho, jale, trata que te vamos a entrar a tiro, oh, sé, descalco a las patas. Por la 22 automática te lleno de boquete, le metí el frente de to'l mundo pa' que me respete, no creemos el semi-hacky, to'l mundo tiene pulete, me dicen que no pueden dormir a menos que se empepen. Moviéndome con los míos, viviendo de lo blanco, pa' el problema ellos saben que nunca me tranco, ando con Dios, pa'l carajo de andar con santo, los diques la caleta, no creemos en banco. Yo si vengo del lodo, hoy en la calle no teníamos otro modo, se me viraron mucho, me dieron de codo, pero ya los detectamos y bajando es que yo los cojo. Un R-Sport pa' meterle a toda esta rata, viviendo con los códigos estos plomos plata, que va a matarme el han bebicho, jale, trata que te vamos a entrar a tiro, oh, sé, descalco a las patas, un R-Sport.